Buenos días a todos, muchas gracias por el tiempo que nos dedicáis y por estos minutos que estéis con nosotros. Hoy continuamos con los webinars de PowerMill, hoy toca base de herramientas. Mi nombre es Raúl Castro, técnico de Bezier. Todos en PowerMill considero que ya estamos acostumbrados a usar la base de herramientas y ya quedó atrás la época en la que teníamos un proyecto vacío con un listado de herramientas y aparte siempre empezábamos con ese proyecto y demás. Ahora creo que todo el mundo tiene su base de herramientas, con todas las herramientas que hay en el taller más o menos, con información de cada una de ellas y con datos de corte y los portas y todo lo gestionamos desde ahí. Lo que voy a enseñaros hoy o lo que os vamos a comentar el día de hoy no es el uso básico y más evidente de la base de herramientas, considero que todo el mundo lo está usando ya, sino aquellos detalles o puntos que no son tan evidentes y que pueden dar lugar a errores o a comportamientos no deseados de la base de herramientas. El primer aspecto en el que nos vamos a fijar es en el tool ID. Tool ID y el nombre de la herramienta, donde se define el nombre, donde se define el tool ID, cómo gestiona PowerMill esos dos parámetros y situaciones en las que si no tenemos en cuenta un par de detalles podemos no conseguir lo que queremos. Queremos crear herramientas nuevas y en realidad lo que estamos haciendo es machacando el trabajo que habíamos hecho previamente. Luego también os explicaré cómo asignar condiciones de corte a una herramienta para diferentes materiales. No hace falta que creemos en las herramientas duplicadas de las herramientas, una para aluminio, otra para acero y otra para templados. Es decir, que en las mismas herramientas se pueden definir condiciones para diferentes materiales. Luego veremos grupos de herramientas. Los grupos de herramientas os explicaré cómo se crean, cómo funcionan, cuál es la lógica con la que se rigen y cómo están pensados. Y una vez que eso haya quedado claro, cada uno que decida si se va a usar o no. Siempre con mucho cuidado porque los grupos de herramientas es la funcionalidad de la base de herramientas que probablemente más errores o más comportamientos no deseados está sufriendo los clientes a la hora de usarlos. Al menos es lo que cuando damos soporte y cuando damos formación y cuando estamos con vosotros es lo que más vemos. Siempre un grupo de herramientas siempre causa confusión al menos. Luego, por último, marcadores y conexiones. Es una funcionalidad que lleva ya unas cuantas versiones, pero que vemos o creemos que no todo el mundo está utilizando. Está un poco escondida. Entonces os explicaré cómo crear marcadores, cómo crear conexiones y cómo aplicárselos a las herramientas y a los portas. ¿Para qué nos van a servir los marcadores y las conexiones? Bueno, pues nos van a ayudar a buscar dentro de la base de herramientas los portas adecuados para determinadas herramientas. o las herramientas con unos filtros y con unas etiquetas que nos van a ayudar a buscar en cada momento la herramienta más adecuada. Al final son herramientas que nos van a ayudar a la hora de buscar. ¿Vale? Sí, vamos a PowerMeal. Bueno, como os comentaba, tenemos nuestra base de herramientas, donde tenemos, en este caso, un montón de herramientas. y tenemos materiales creados y tenemos condiciones de corte para algunos de esos materiales. ¿Vale? Por ejemplo, para Tool Steel, Usar Material, Buscar. Ahí tenemos en concreto 48 herramientas que tienen condiciones de corte para ese material. Estoy asumiendo o presupongo que lo que queremos es que cada vez que creamos una trayectoria y tenemos seleccionada una determinada herramienta, queremos que automáticamente PowerMeal seleccione las condiciones de cargue, las condiciones de corte, incluso los parámetros del paso lateral o el paso vertical que tenemos definido en la herramienta. Para que eso funcione así, tenemos que tenerlo configurado en las opciones de PowerMeal, configuración, perdón, herramienta, automáticamente cargar el avance y automáticamente cargar profundidad de corte. De esta manera, cada vez que creamos una trayectoria y seleccionamos una determinada herramienta, va cargando las condiciones de corte que están definidas en esa herramienta. ¿Vale? Cuando creamos las herramientas, le damos un nombre, sus características, herramienta, caña, porta y datos de corte. Cómo tiene que funcionar. Automáticamente PowerMeal el nombre que tenemos aquí debería, fijaros aquí, esta será una situación muy peligrosa. ¿Vale? La idea de esta herramienta no coincide con el nombre. Si creamos una herramienta nueva y le ponemos, por ejemplo, herramienta plana de 5, la idea que asigna a esa herramienta es la misma que la que tenemos puesto en el nombre. Y cuando añadimos esta herramienta a la base de herramientas, le asigna, se guarda en la base de herramientas con esa idea. ¿Qué ocurre? El ID es la etiqueta con la que se identifica la herramienta dentro de la base de herramientas. No es el nombre. Quien manda es la ID. Lo que ocurre es que normalmente el nombre y el ID coinciden. ¿Vale? ¿En qué casos será la situación que vemos ahí? ¿Que no coincide el nombre con el ID? Vale. Pues suele ocurrir cuando, por ejemplo, cargamos una herramienta desde la base de herramientas, por ejemplo, y decimos, bueno, vale, este es el plato de 63, pero ahora he comprado un plato nuevo que en vez de ser de diámetro 63 es de diámetro 60 y va con unas plaquitas que en vez de tener radio 6, tienen radio 3 en la punta y tiene más corte. ¿Vale? Cambiamos el nombre, cambiamos los datos de la herramienta. ¿Vale? Tiene, en vez de cuatro plaquitas, tiene seis plaquitas. ¿Vale? Y la caña, pues, tiene... Es un poco más pequeñita. Por ejemplo. Vale. Ya tengo mi nueva herramienta. Fijaros que el nombre ha cambiado totalmente y la añado a la base de herramientas. Y aquí viene el problema. Fijaros que hay, siempre hay que leer y hay que fijarse qué es lo que nos dice PowerMill. Nos está avisando que se va a sobreescribir. ¿Cómo que sobreescribir? Si es nueva. No tiene nada que ver con la otra. Tiene otro nombre diferente y tiene otras dimensiones. ¿Qué ocurre? Que no se ha actualizado la IDE. Como es una herramienta que he traído de la base de herramientas y la estoy editando directamente, no lo ha... Automáticamente no lo ha editado. Y si no me fijo, cuando exporte esta herramienta a la base de herramientas, va a machacarme la anterior. Ya no tengo en la IDE desde 63-36 tengo una de 60 de radio 3. Y si esto lo repito varias veces, al final creo que he creado 4 o 5 herramientas y en realidad estoy machacando una y otra vez la misma. ¿Vale? Para evitar esto, uno, leer y fijarse si cuando exportamos está sobreescribiendo o está creando una entidad nueva. y si no está haciendo lo que tú esperas, para y mira, a ver, analiza. Dos, puedes... Oye, esta es la que yo quiero. Borro el IDE y automáticamente PowerMill va a rellenarlo con el nombre ya puesto correctamente. Y tres, y yo creo que es la mejor, es cuando vayamos a hacer una modificación de ese tipo traemos la herramienta que queremos utilizar como base para copiar, editamos, copiamos y modificamos la copia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la copia sí que va a cambiar, sí que va a cambiar el nombre. Lo que sea. Fijaros cómo sí que corresponde el nombre con el IDE. ¿Vale? Esto ha provocado muchos comportamientos no deseados. Al final lo que nos comentáis es creado 10 herramientas y me han desaparecido. No las tengo en la base de herramientas. ¿Vale? Probablemente puede ser uno de estos. Este es uno de los motivos. Luego cuando tenemos una herramienta que puede trabajar en diferentes materiales. Puedo trabajar acero y acero templado o puedo trabajar fundición y acero. No es necesario que creemos duplicados de la herramienta. ¿Vale? En la base de herramientas tenemos materiales y tenemos una casilla para utilizar el material como filtro de búsqueda. ¿Vale? Fijaros si pongo por ejemplo acero pues me aparecen todas estas. Y si pongo aluminio ¿Vale? Si pongo grafito por ejemplo la 10T1 tiene condiciones de corte para grafito. Si voy a ir a echar un vistazo digo bueno pues esta herramienta cuando estoy mecanizando grafito trabaja con estos valores 56 trata de los que sean. Ahora quiero que añadirle condiciones de corte también para acero templado por ejemplo o para aluminio. ¿Vale? Entonces no tengo lo único que tengo que hacer es actualizar los valores por ejemplo 75 0,04 ¿Vale? Ya que estoy aquí le pongo también que axialmente come 2 milímetros radialmente es una herramienta de 10 pues le pongo que coma 4 ¿Vale? Y estas son mis condiciones de corte para aluminio. Lo que tengo que hacer es añadir a la base de herramientas y seleccionar el material para el que quiero utilizar en el que quiero utilizar estas condiciones de corte fijaros que ha cambiado datos de corte me dice oye los datos de corte para aluminio serán modificados si hago con acero a lo mío ¿Vale? De tal forma que esta estaba hecha estaba con las condiciones de corte de grafito le voy a cambiar el nombre para que lo veamos más claramente y perdón porque tengo la herramienta utilizar material aluminio no grafito crear herramienta le pongo el nombre para que sea más claro aluminio crear herramienta y si nos fijamos en las condiciones de corte 750422 es decir no tenemos que tener duplicados de las herramientas con condiciones de corte para cada material la misma herramienta puede guardarlo ¿Vale? Siguiente punto familias de grupos de herramientas ¿Vale? Si busco por ejemplo en la base herramientas que empiecen por BN ¿Qué estoy poniendo? Ah claro ¿Vale? Pues tengo un montón de ellas tengo toda una familia de herramientas esféricas que se llaman BN y tengo la de diámetro 1 diámetro 2 3 4 5 6 toda la familia ¿Qué ocurre? Pues que las BN son herramientas que me ha vendido un determinado fabricante están fabricadas con un determinado material con un determinado recubrimiento y son adecuadas para trabajar con unas condiciones de corte que son comunes para toda la familia solo que va cambiando con las dimensiones de la herramienta según va creciendo el diámetro pues los cálculos del avance y las vueltas se van modificando pero en el fondo el avance por diente y la velocidad superficial es común para toda la familia entonces si busco la herramienta BN1 miro sus datos de corte y digo bueno pues esta herramienta el fabricante de herramientas me ha dicho que la velocidad superficial son 80 metros por minuto y el avance por diente pues por ejemplo 0,05 milímetros es una herramienta de diámetro 1 axialmente vamos a ponerle 0,3 milímetros y lateralmente 0,05 ¿vale? con eso ya tengo las condiciones de corte para esta herramienta para material que toque ¿vale? y lo que puedo hacer es decir bueno pues estas condiciones son las de la familia PN entonces creo una familia nueva que son BN Tools ¿qué ocurre? que ahora quiero estos valores de mecanizado estas condiciones de corte aplicárselas a todas sin tener que ir rellenando esto manualmente cada vez cuando hacemos eso es muy útil definir o es necesario definir la profundidad axial la profundidad radial de forma NUDH en porcentaje del diámetro de la herramienta es decir yo no quiero que la herramienta siempre coma 0,3 milímetros cuando es una ola de 16 lo que quiero es que siempre coma el 30% del diámetro y lateralmente el 50% y el avance por diente que sea el 5% del diámetro ¿vale? si ahora me traigo la BN2 BN3 BN4 BN5 BN12 cuando voy a definir las condiciones de corte están a 0 ah esta es la 1 perdón perdón si voy a la BN2 condiciones de corte está a 0 en cuanto al asigno que pertenece a la familia BNTools se rellenan esos campos con lo cual es mucho más rápido definir condiciones de corte para una familia para un grupo de herramientas que se van además calculando en función del diámetro de la herramienta ¿vale? además tiene otra peculiaridad que es quizás lo que hace que cuando utilizáis esto o cuando habéis intentado utilizar esta funcionalidad os despiste bastante y es que todas estas herramientas pertenecen al mismo grupo comparten condiciones de corte y además cuando cambio los datos de corte de una de las herramientas de ese grupo automáticamente estoy modificando las condiciones de corte de todas las entidades que pertenecen a ese grupo por ejemplo ahora quiero que en vez de 80 sean 100 axialmente quiero bajar a 0.25 o 0.2 y a 11 por diente quiero que sea el 0.6 por ejemplo el 6% eso que he cambiado en la herramienta de 12 si me fijo ha cambiado en todas las herramientas del grupo entonces es una funcionalidad muy potente está muy bien porque puedo cambiar y puedo tener sincronizadas un montón de herramientas a la vez pero también es verdad que es muy peligroso y no está pensado para que agrupemos en utilicemos el grupo de herramientas para meter todas las tóricas o todas las esféricas o todas las de una determinada máquina porque entonces las condiciones de corte que vamos a ir obteniendo nunca tienen ningún sentido ¿vale? lo que vemos nosotros es que es una funcionalidad interesante no sé si muy útil para el general de los clientes y sobre todo lo que recomiendo es que usarlos con mucho mucho cuidado siendo conscientes de cómo funciona y en qué circunstancias tiene sentido utilizarla ¿vale? por último marcadores y etiquetas ¿vale? si vamos a las parámetros los gestores de la base de datos tenemos un par de campos que son los marcadores y las conexiones aquí es donde definimos los marcadores y las conexiones que queremos utilizar con marcadores lo que vamos a en principio como está pensado es define características de las herramientas herramientas que tienen dos labios cuatro labios Benetools estación lo que queramos máquina uno máquina dos máquina tres ¿vale? simplemente vamos añadiendo herramientas es decir vamos a ir creando todos los marcadores que nos interesen y borrando si queremos ¿vale? marcadores son características de las herramientas conexiones están pensados para los portas y define qué tipo o qué formato de amarre o cómo queremos enganchar la herramienta cómo queremos sujetar la herramienta al porta entonces por un lado en las herramientas le definiremos qué tipo de conexión llevan y en los portas le definiremos qué conexión soporta de tal forma que buscaremos luego los portas que coinciden con el tipo de conexión de la herramienta también tendría bastante sentido utilizarlo por máquinas es decir estos son los portas que tengo por ejemplo en la bazag y estos son los que tengo en la en la fibia y lo que sea todas las máquinas que tengamos en el taller y luego ir asignando los portas que están en cada máquina y así tener más fácil encontrarlos ¿vale? ¿cómo utilizamos el gestor? aquí definimos los marcadores y las conexiones ¿cómo los utilizamos? bueno si nos fijamos en el el listado de herramientas al final aquí tengo un montón de marcadores definidos ¿vale? entonces luego yo lo que puedo hacer es utilizar marcadores y buscar en la base las herramientas que coinciden que son de cuatro labios y esta en la estación dos buscar a ver si hay alguna vale pues todas y así ya puedo buscar solo las que las que tengan las características que a mí me interesa y como asigno marcadores a las herramientas pues aquí selecciono las herramientas que me interesen por ejemplo BN1, BN2, BN3 y aquí puedo definirle qué marcadores pues estas tres están en la estación dos por ejemplo y además esas tres son tipo cortas y ahora tres y cortas no sé habrá alguna otra que coincida también con esos parámetros aparte de estas tres hay más que coinciden con eso vale es decir aquí definimos con qué marcadores queremos buscar y aquí asignamos marcadores a las herramientas que tengamos seleccionados vale si nos fijamos en el porta vamos a los portas aquí en la pestaña de caña tenemos conexión esto es la conexión de la herramienta y en el porta también tenemos conexión y lo que podemos hacer es vale esta es de 8 milímetros voy a buscar portas que coincidan con la conexión de la herramienta y tengo estos dos vale a recordar que la conexión podría ser la máquina portas de la sma portas de la cidia portas de la herle portas de la hash portas de la que sea vale y como asigno marcadores a los portas pues desde aquí en la pestaña de portas revientas podemos decir este que está puesto en 8 milímetros vale pues decimos que no es de 8 sino que es de tipo hsk por ejemplo mandamos a la base de herramientas a la base de datos y solo enviamos el porta vale fijaros que se llama bm3dr hsk y ahora cuando vamos a buscar nos quiero hsk bm3dr vale y de esa manera podemos ir asignando conexiones etiquetas de conexión a los portas herramientas y más o menos eso ha sido todo bueno pues muchas gracias a todos y si tenéis más dudas o cualquier cosa nos mandáis un correo y os intentamos echar una mano una mano vamos a usar un correo hacer eso es Gracias.